Ya, mira, me entiendo guay, esto sí, por fin me voy a poner algo. ¡Te alegro! ¡Coca, creo! ¡Coca! ¡Cobertura, cobertura, cobertura! ¡Vamos, chile! ¡Buena, punto! ¡Vamos, Ali! ¡Vamos, Ali! ¡Vamos, Ali! ¡Ángel, sí, tí, tí, tí! ¡Y,才, tí, 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 tí! ¡Mucho, Juan, mucho! ¡Préibola! ¡Toca, toca! ¡Dónde va, papá! ¡Bajamos! ¡Dónde es tuyo, Lule! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Piénsala bien! ¡Hasta al final, hasta el final! ¡Vale, vale, va! ¡Vamos! ¡Valea! 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 ¡Volemos! ¡Volemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vara! ¡Vara! Con el 10, con el 10, con el 10 Pero si va solo Pero si va solo tiene que seguir con el balón Pégate, pégate, pégate con él, pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Viene el balón. ¡Corre, Angel! ¡Ven, ven! ¡Viene ahí, bien! ¡Venga, Angel! ¡Detrás, Julen! ¡Detrás, detrás! ¡Ahora, Julen! ¡Aguanta, aguanta! ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Puerta Juan! ¡Puerta! ¡Puerta Juan! ¡Puerta! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ese tiene Juan bien! ¡Mucho juega mucho! ¡Ven así Lady! ¡Salimos! ¡Yosu! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hola! ¡17 El�会 Mango! ¡Nos vemos! ¡Fueras a jubimer Atol! ¡Cheteo! ¡Cheteo! ¡Andrea! ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Lie ravan, ya suda! ¡Lie r graduated inolación! ¡Lie riqueza! ¡Lie riqueza! ¡Lie riqueza! ¡Lie riqueza! ¡Lie riqueza! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!